La regla Esta es la rara A elevado a menos 1 es 1 partido Esto es una cuestión de notación Esto tenía más que ver con la lengua que con las matemáticas ¿Cómo escribimos que un número está partido otro? ¿Cómo escribimos números que están en el denominador? Pues eligieron poner la potencia con un número negativo Lo podríamos haber puesto de muchas maneras Pero eligieron esto De modo que esta es la regla que se aplica cuando el exponente es negativo Cuando el exponente es negativo es como si estuviera en el denominador ¿Vale? Esto está, esto no tiene nada Por ejemplo, 2 elevado a menos 3 Sería 1 partido 2 elevado a 3 Que no me importa lo que da, pero bueno Sería un octavo Esa es manera de escribir un octavo 5 elevado a menos 2 Sería 1 partido 5 elevado a 2 Esta es una de las raras Entonces, una de las razones por las que yo veo que la gente se equivoca Es porque no acepta cosas nuevas Hay que aceptar cosas nuevas Y amarlas Entra dentro del De De cómo hacer las cosas Los matemáticos Esto es más aprender una lengua Que matemática Si hay una fracción elevado a un exponente negativo Igual que aquí se le da la vuelta También se le da la vuelta Ala, de forma que si te ponen 2 tercios Elevado a menos 2 Esto es 3 medios Elevado a 2 Lo que dé o deje de dar me da igual Yo se lo sé Que si pongo 3 cuartos Elevado a menos 3 Esto es 4 tercios elevado a 3 Esto es una de las reglas que ponen ahí en el libro ¿Qué quieren que aprendáis? Si a mí no me eché la culpa Si no os gusta Al consejero de educación Al ministro de educación Al presidente de gobierno Yo creo que la gente tiene que saber matemática Pero yo soy muy friki